Saludamos aquí, está con nosotros Edith Padilla Bañuelos, quien es delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, debido precisamente a la Feria de Tlaxcala, hay un módulo que ya está instalado aquí en Tlaxcala y también tienen un operativo por el día de muerte. Así es. Sí, claro, como siempre lo hemos venido haciendo colaborando con el patronato. Hemos instalado un módulo de atención que es permanente en un horario prácticamente de 10 de la mañana. A 8 de la noche, en donde el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor está muy pendiente de ver si es que hay algún consumidor que por alguna razón requiere de una orientación, de una atención de parte de nosotros, se la estamos llenando con mucho gusto en este mismo momento. Estamos recepcionando las quejas y dando la atención de denuncias, si fuera el caso, de manera inmediata. La finalidad es que los visitantes que en esta ocasión, con el motivo de este evento tan importante que realizamos cada año en el Estado, puedan acercarse con nosotros, que si existe alguna situación en la que consideran que pudieron haber sido vulnerados algunos de sus derechos, pues con mucho gusto nosotros podemos orientarlos para poder hablar con los proveedores. recordemos que nosotros tuvimos que se instalen en esta temporada aquí en este recinto ferial. La finalidad principalmente fue para darles a conocer cuáles son algunas de las obligaciones que están establecidas en la ley para los prestadores de servicio y los proveedores, con la finalidad de no incurrir en algunas omisiones que pudieran llevarles a la imposición de sanciones. La intención de la Procuraduría es vigilar en todo momento que se cumpla el objetivo de la ley y que se protejan los derechos de consumidores, sin embargo hemos estado muy al pendiente con los proveedores, hemos platicado con ellos, nos hemos acercado para decirles sus obligaciones fundamentales, recordemos que es una temporada de 24 días de feria en la que lo que deberíamos procurar es darles una atención adecuada a nuestros visitantes. Entonces en ese sentido nosotros ya estuvimos colocando preciadores en los diversos establecimientos, sobre todo los que son semifijos, hemos estado verificando algunos casos de cartas de los restaurantes con la finalidad de que en caso de que tuvieran alguna omisión que no esté claro, pues podamos orientarlos. Les hemos pedido también a todos los proveedores y prestadores de servicio que procuren ajustar el comportamiento a lo que nos establece la Ley Federal de Protección al Consumidor y en ese sentido evitar en todo momento la imposición de alguna sanción. Para la población que nos escucha y nos ve y que se dé cita aquí en este recinto ferial, ¿dónde está instalado el módulo? ¿A dónde pueden acercarse? Sí, claro. El módulo de la Profeco lo tenemos instalado exactamente a la parte de enfrente del lienzo charro. Ahí está el personal de nosotros con el horario corrido prácticamente de las 10 de la mañana a las 8 de la noche y la finalidad, insisto, es poderles dar alguna orientación. Esperemos no tener quejas, pero si las hay, daremos la atención inmediata, independientemente de que si hay algún consumidor que requiera de alguna otra orientación, algún otro servicio y que tengamos que tenerlo directamente en las oficinas, con mucho gusto lo realizaremos. Aquí es muy importante recordarle a los proveedores que en la medida que ellos cumplan, nosotros desde luego no tenemos la intención de imponer las sanciones, sin embargo también es una función que a nosotros nos corresponde vigilar que se protejan estos derechos de consumidores. Les hemos pedido que principalmente cumplan con requisitos muy esenciales como anunciar los precios que están anunciando, que los respeten, que anuncien debidamente y de manera visible cuáles son los costos de los productos o los servicios que están brindando, que no realicen condicionamiento, prácticas desleales, que no realicen también en el caso de algunos lugares los cobros indebidos como es el cobro de la propina que muchas ocasiones suman en el consumo, esa es una práctica que la ley sanciona. De ahí la invitación a todos estos proveedores y prestadores de servicios principalmente de alimentos para que ajusten el comportamiento comercial a lo que nos establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pues la invitación sería entonces a la población que se acerque, que confíe en la Procuraduría, que le darán atención y al servicio de la manera, de la posibilidad y lo más rápido posible. Claro, la invitación es efectivamente que se acerquen con nosotros y procuraremos en la medida de lo posible en este mismo momento, dado que tenemos el personal aquí en el módulo, poder acudir con el proveedor, poder platicar con el prestador de servicio y de alguna manera darle solución al problema que nos plantean. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, delegada, y bueno, ya está ya, hizo la invitación para la población. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les pedimos a la delegada Edith Padilla Bañuelos, delegada de Profeco aquí en el Estado.